En Angelópolis nos estamos preparando para el 29º Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño. Tenemos los comités organizados, estamos organizando todo lo logístico para este próximo 22 de julio de 2017. Esperamos que este evento sea todo un éxito y esperamos contar con la asistencia de todos los municipios del suroeste, el departamento de Antioquia, entidades de la nación y personas que quieran conocer este maravilloso municipio verde, un paraíso escondido. Los esperamos.